Música Vamos a este contenido el 2.14 del libro de trabajo para los estudiantes bueno, vamos a trabajar hoy y tenemos siempre los libros de texto que ya están grabados y vamos a la resolución de problemas con números reales vamos con el caso número 1 que dice la edad de Miguel es el cuadrado de la edad de Ana su hija y si Miguel tiene 36 años ¿cuántos años tiene Ana? bueno, dice que la edad de Miguel es el cuadrado de la edad de Ana si ponemos acá en contexto X, la edad de Ana entonces nos dice aquí que la edad de Miguel es el cuadrado ah, ok es la edad del papá, ¿verdad? que es Miguel mira es el padre entonces vemos por ahí que sería en este caso si la edad de Miguel dice que tiene 36 años ah, ok 36 años ¿verdad? esta es la edad de él entonces lo que vamos a hacer acá es lo siguiente 36 es al cuadrado la edad la edad de Miguel es el cuadrado de la edad de Ana entonces podemos acá fíjate bien sacar la raíz cuadrada a 36 ¿ya? entonces la raíz cuadrada de 36 es 6 eso significa que 6 es la edad de Ana la edad de Ana es igual a 6 años y la edad de Miguel es 6 al cuadrado ¿verdad? que sería 36 ¿ya? es la edad de Miguel pero como nos está diciendo que encontremos la edad de Ana sería los 6 años ahí está vamos al número 2 dice que se enladriara un terreno cuadrado con baldosas cuadradas cuyos lados miden 0.3 metros ¿cuántas baldosas hay que comprar si el terreno tiene un área de 36 metros al cuadrado? vale para que tengamos la idea el área es de 36 metros al cuadrado eso significa que cada lado ¿cuánto mide? ah mide 6 ¿verdad? 6 metros de largo y ancho ahora las dice ahí las baldosas cuadrados cuyos lados miden 0.3 metros ah ok entonces ¿qué vamos a hacer ahí? vamos a dividir 6 entre 0.3 ¿verdad? ¿qué es lo que mide la baldosa? si tú divides 6 entre 0.3 te va a dar 20 ¿ya? 20 entonces pero como es cuadrado lo que es el terreno eso significa que 20 al cuadrado es igual a 20 por 20 y 20 por 20 nos da 400 entonces ¿cuánto se va a necesitar? se va a necesitar se necesita 400 baldosas ahí estamos vamos al siguiente para un convivio realizado por la directiva de una colonia se gastaron 196 dólares en almuerzos si el número de asistentes coincide con el precio por persona de cada almuerzo ¿cuántas personas asistieron al convivio? bueno sencillamente lo que vamos a hacer es extraer la raíz cuadrada de 196 si yo descompongo 196 en sus factores primos primero tiene mitad ¿ya? que sería 98 luego tiene mitad que sería en este caso 89 vamos a ver vamos a ver mitad de 18 en 9 mitad de 16 en 8 luego mitad de 8 es 4 mitad de 18 es 9 luego tiene séptima 7 séptima 1 entonces esto ¿a qué es igual? a 2 al cuadrado por 7 al cuadrado entonces sale el 2 y sale el 7 y 2 por 7 nos da 14 mira ¿qué es lo que nos dice ahí? que para esto como se gastaron 196 dólares en almuerzo el número de asistentes coincide con el precio por persona ¿qué significa? ah si yo multiplico 14 por 14 nos da 196 es lo que nos dice que coincide vamos al último un terreno cuadrado tiene un área de 1296 vale otra vez tenemos acá 1296 metros al cuadrado es el área encuentra la medida del lado del terreno bueno vamos a encontrar el lado del terreno vamos a hacer lo mismo que hicimos acá fíjate bien 1296 voy a extraer descomponer en factores primos la mitad de 12 es 6 la de 8 es 4 16 es 8 luego otra vez tiene mitad 3 2 4 324 luego otra vez tiene mitad sería vamos a ver 162 ¿ya? luego otra vez mitad tiene 81 luego tiene tercera 27 tercera 9 tercera 3 tercera 1 ahí sería la descomposición en factores primos ahora tengo 2 al cuadrado 2 al cuadrado 3 al cuadrado y 3 al cuadrado ¿a qué es igual? bueno a 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 3 al cuadrado y estos salen del radical y estos salen del radical entonces 2 por 2 4 4 por 3 12 12 por 3 36 metros ah es lo que mide cada lado es lo que nos está preguntando encuentra la medida del lado del terreno me está diciendo que lo encontremos ya lo encontramos es 36 por lado encuentra el perímetro ah como el perímetro es la suma de los cuatro lados entonces el perímetro lo podemos encontrar multiplicando 4 por 36 ¿ya? entonces al multiplicarlo ¿qué nos va a dar? 144 metros sería el perímetro de ese terreno cuadrado con área de 1296 metros al cuadrado gracias a ustedes seguimos adelante ¿cuál es una de ese terreno cuadrado ¿qué nos va a dar?